No está justificado el aumento al precio de la tortilla, advierte la Secretaría de Economía. La dependencia federal señala que sería violatorio a la Ley Federal de Competencia Económica. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, por su parte, amenaza con iniciar el cierre de establecimientos que aumentaron el precio de la tortilla a 17 pesos el kilo, pero está coinciliando ya con algunos establecimientos que decidieron, así por la buena, bajar el precio nuevamente a 16 pesos. Y hablando de aumentos, Petróleos Mexicanos aclara que no habrá gasolinazos, que se mantiene en la política de precios de ajustes graduales. La paraestatal hace un llamado a los empresarios del sector a evitar especulaciones. En opinión de analistas y académicos, la economía mexicana este año está marcada por la incertidumbre, la incertidumbre que provocan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y las elecciones presidenciales de julio próximo. En Mazatlán, la Secretaría de Turismo pospone de nuevo la fecha para la celebración del Festival de la Luz. Ahora será el 17 de marzo, en el segundo fin de semana a largo de este año. Después de anunciar que ya no le quitarán ni la licencia ni la tarjeta de circulación por infracciones de tránsito, el Ayuntamiento de Aume ofrece ahora 80% de descuento para recuperar los documentos que están retenidos. Corre la primera semana del año y el PRI sigue sin definir la fecha de publicación de la convocatoria. Hoy llamó la atención de Juan Enrique Haberman, el secretario de Agricultura del Gobierno del Estado. Dijo que quiere ser candidato, pero no sabe por cuál partido o por la vía independiente que alguien le explique. Anuncia la Secretaría de Agricultura que en dos semanas se pagarán los apoyos a productores agrícolas, el subsidio pendiente del ciclo 2015-2016. Esto y más lo puedes ver aquí en www.lusnoticias.mx.